muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a kirby pesadilla en dreamland y vamos a ir al museo kirbyniano y tenemos el super salto de que muy bien cuando se trata de subir en el edificio y todo eso en el edificio mantequilla y sin vaya torre este edificio mantequilla así que es toda una torre y nos enfrentaremos a los metas secuaces claro bueno he fallado un centro cerca casi me da claro como que el salto tiene sus puntos ciegos toma esperamos wow ah no le di toma esperamos wow ahí se llamo yo recibir desde abajo y este lo tragamos y listo no sé si o si la espada o la sombra bueno conseguimos la espada aunque me me encanta luego la sombrilla para porque así podría cumplirnos mientras volvamos y llegamos a la meta wow eso sí que fue corto y si fue largo no me acuerdo y tenemos el vuelo samurái en el kirbis adventure no sé si lo dejé en el anterior en la anterior serie de kirby pesadilla y en dreamland me refiero al modo normal por supuesto no sé si el dije que hay una deficiente de duelos este es un vuelo samurái y en el kirbis adventure era un vuelo vaqueros un vuelo de pistoleros desenfunda en cuanto veas el signo de interrogación pulsa a veamos no reacciona tiempo bueno ese es el minifuego que se me va mal peor que con el tenis bomba aprovechamos y conseguimos el poder de la el poder de la hiper paleta podría haber hecho eso del principio aunque de haberme quedado con el gorrito del congelado simplemente lo quiero por el gorrito nada más si el gorrito de los ice clamber y uy se estuvo cerca kit de esquimal al ataque wow no dejamos no no mejor me queda si de pronto nos hace falta y era justo como lo imaginé aunque estoy ya completo de vida pero al menos una vida extra y vaya vaya completamos el nivel wow esos niveles si que han estado cortos y vamos con el último nivel voy a repasar por si acaso lo haya dejado sin completar y vamos a volar me encanta el ups creo que sin querer queriendo me metí en esa puerta y ahora si vaya ese bueno eso mejor me alejo antes de que me alcance su bomba expansiva aunque pude haber pillado el poder del hace pero vale pero al menos ese martillo tiene poder mejor voy flotando ups y me lo cargué da igual puse su voz cerca ya no se es una sensación de giro ni nada por el estilo esa espada está más que perfecta para para esto y casi casi me quedo en el otro lado y ahí desbloqueamos la carrera de las estrellas remolques por ahí por el momento y llegamos primero la luz que se haga hágase la luz conseguimos el cúter vamos a quedarnos mejor con la espada dije la espada y ahora si necesitamos a uno de vida ups creo que me lo cargué sin querer queriendo pero vale ya se suicidation efectivamente eso era lo que quería hacer ya mira lo que puede hacer el super salto el único punto débil del super salto es que no pueda aunque pude pillar la vida esta pero bueno tiene un punto débil que es que simplemente a los enemigos que están por debajo no los puede atacar y ahora vamos a la carrera del kirby skate arranque genial bien ahí bien bueno tercer lugar y una vida perfecto y ahora si vamos a mirar lo de la estrella de remolque los fondos y si y ahí están como que las torres y todo eso y mira ahora tenemos dos estrellas y llegó el momento de enfrentarnos al jefe que nada más y nada menos que el señor brillo son y el señor radiante y toma a eso ya un buen combo bueno eso me es esa esa bueno esa toma casi eso estuvo cerca y llegamos al jardín de las uvas se le van los globos y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con los amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego